hey que rollo banda te saluda tu servidorcito y bueno aquí estamos otra vez saludándoles esperando que estén bien de salud y que se mantengan seguros hoy nos venimos a pescar una vez más con el compa Joel ya se está preparando preparándose para caerse en el agua esperemos que esta vez no les suceda nos venía contando su patoaventura en su último viaje se fue en su Pantoon y hubo un accidente se cayó al agua se baño se baño con agua helada pero bueno hoy nos venimos vamos a hacer un poco de a bank fishing o pescar desde el banco a ver qué tal nos va ya hace un buen de meses que no veníamos por el clima y por todo lo que está pasando pero por fin logramos salir de casa y aquí estamos vamos a ver qué rollo vale ok banda llegamos al segundo agujero wow déjenme comentarles qué las aguas se ven bien chulada ahora sí no nos podemos quejar del clima no está tan frío no está tan caliente y bueno el nivel del agua está bien le dimos chance a Joel que pescara del mejor lado a ver si a él le toca suerte hoy ya que la última vez que venimos juntos me tocó a mí la bendición y nos llevamos bueno logramos dos capturas no nos los llevamos porque ya estaban viejos y además serán los la especie equivocada pero logramos el objetivo que era enseñarles algo de pesca y aquí estamos el segundo agujero revisen nada más vamos a probar primero el spinner mi favorito en este fue en el que agarre los últimos dos el año pasado y las mismas cañas ambas son x 11 vamos a probar suerte ver qué tal nos va continuamos con el recorrido lo mencionado señores parece que le tocó suerte fue él y si y si tranquilo y tranquilo échale doble hijo agárrate si te cae estás en un meme no pasa nada concéntrate no se ponga nervioso en vivo y en directo para todo el mundo mundial cámara pues va ponga la música hijo vienes fresco échale hasta arriba cámara enséñales sin miedo es sin miedo al éxito papi eso ya u la la chulada ahora otra vez para arriba limpio eso piensa en tu nena en tu ex échale solo muñe agárrese machín eres el perrote mayor agárrate mi hijo agárrate no pues es la fábrica de muñecos porque chequen a mis chamacos puro muñeco chavos quítate la playera hijo que las nenas quieren ver carne magra mira hola ahí está observen como por arte de magia ya estamos chuletones bueno señores ahí quedó joel logró divertirse poquito dejó ir el pescado no estaba al alcance de sus estándares y lo dejó ir pues nosotros continuamos en la lucha se nos aceleró poquita la sangre pero bueno continuamos ahí está miren ya pescando otra vez banda les comento esta es la tercer poza que visitamos y bueno en esta el agua está un poquito baja yo pienso que le vamos a probar unos 15 minutos más y vamos a continuar con nuestro recorrido joel está usando su barber y yo estoy usando mi spinner favorito que se alcanzan a ver miren nada más con poquito no ocupan darle mucha vuelta a ir más con la pura corriente miren tiene buena acción en fin continuamos con el recorrido tercer poza ahí les dejo a la vista chis lo salvaste wey que se va a salir si wey todo salió mire que todo salió nomás el hook ok banda les platico ese es el cuarto agujero que visitamos y bueno desafortunadamente en este agujero no no hemos visto nada nada de acción más que joel ha perdido hasta ahorita un setup se le fue su barber y todo el setup al agua y ahorita bueno como acaban de ver casi pierde el segundo su primer después de que después de que armó todo tiró su primer lance y por poco y dejó todo arriba pero bueno trae suerte hoy joel hasta ahorita él lleva uno y yo llevo ni madres pero continuamos en la lucha señores ya que después de esto no vamos a hacer nada más que irnos a encerrar en casa así que vamos a aprovechar el tiempo que tenemos fuera y a seguir intentándole bueno banda cuarto cuarto agujero que visitamos y no vimos nada de acción ya nos vamos ya casi acaba joel de acomodar su línea otra vez pero bueno antes de irnos quiero compartirles con ustedes el setup el tipo de setup que estoy usando ahorita ya que nos cansamos con el otro que teníamos el mismo que está usando joel con barber y la bolita nosotros traemos la misma bolita pero en hacemos este tipo usamos este tipo de peso para que arrastre en lo que es la superficie o el suelo más bien y tres pies a lo máximo colgamos lo que es el ganchito con la bolita y un pedacito de estambre el mismo setup y ahí está esto es lo que hace que va arrastrando aunque aunque no lo crean no se atora tanto como como muchos piensan arrastra en el suelo y la bolita va va pegada también al suelo y cuando el pescado se la lleva es un poco ligero no siente tanta resistencia el año pasado no fue bien y agarramos con este preciso preciso será un buen 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 salmón pero bueno hasta ahorita aquí en esta ocasión no ha habido suerte así es que continuamos con el recorrido este ha sido la cuarta poste que visitamos el cuarto lugar ahí está la vista de este lado y empezamos allá arribita y nos movimos hacia acá abajo continuamos bueno banda dicen que no hay quinto malo pero hoy desafortunadamente si lo hubo este fue el quinto espacio del cual visitamos a joel ya va en chinga para allá y yo también ya nos vamos como dicen en ahí en mi rancho hoy no hubo suerte para el hombre honrado pero logramos salir de casa ya después de varios meses salimos de casa y bueno aquí le dejamos la captura de joel también le pedimos que nos mandara el screenshot de cuando se estaba cayendo de su pantón ahí se la pusimos también en fin échenle ganas breves ahí estamos saludos para todos y hasta la próxima y Ah, ah, ah